data 7 noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina estamos con Jonathan Chocobar secretario de organización y bueno te agradezco mucho hoy hay una movilización contanos de qué se trata por favor buenas tardes qué tal buenas tardes primero para vos la audiencia y bueno la movilización del día de hoy es pura y exclusivamente por la defensa de la obra social nosotros venimos viendo faliencia venimos viendo que seguimos perdiendo derechos durante los años y se le da más importancia a las prestadoras a los prestadores que al afiliado o sea seguimos teniendo una mala administración de parte de la obra social y bueno lo que venimos a reclamar es primero primero que todo es la correcta administración de la obra social porque lo que ellos están diciendo es que es deficitaria sabemos que bueno con los cambios de los tiempos el aumento del valor se ha modificado algunas cosas pero no por eso sigue siendo deficitaria porque muchos compañeros no utilizan lo que sí reclamamos poder tener lo que nos corresponde son muchos los danificados si casi toda la administración pública o sea y muchos compañeros que no son de la administración pública que son de los centros descentralizados que de gobierno que pertenecen a gobierno a las municipalidades por ejemplo abarca la obra social y cubre con los EF esto abarca también el tema de por ejemplo la obra social con operaciones de pacientes de personas que realmente están necesitando mucho si vos imaginate que la población ha crecido durante este tiempo un montón entonces no da abasto el hospital y la verdad que la gente y luego los compañeros buscan otras situaciones buscan otro este camino como para poder salir de la afección que tienen viste aparte algunos algunos estudios son complejos no todos tienen las máquinas entonces en un momento nosotros tenemos que ir o caer en la clínica o en algunos policlínicos o en algunos sanatorios donde este la obra social tiene que hacer las prestaciones y vos fijate que nosotros la odontología y la óptica que teníamos que en su momento eran y la farmacia misma que en su momento eran para nosotros un orgullo hoy están vaciadas entonces esa es el reclamo es lo que venimos a plantear hoy de que queremos recuperar como trabajadores en aquel momento donde se separó oripaus que se hizo la caja por un lado y la obra social por el otro en su momento la obra social era superávit y hoy es deficitaria quien se debe hacer cargo de este problema primero que todo la clase política porque hay que poner la barba en remojo y tiene que empezar a tomar decisiones como corresponde no de nada sirve aumentarle este un porcentaje a los trabajadores sabiendo que este la plata se va a seguir yendo hay que darle un corte definitivo hay que hacer hay que tomar medidas de fondo sí para que se pueda sustentar y que podamos seguir adelante y realmente este podamos tener lo que necesitamos no hay manera de poder cambiar de obra social no nosotros estamos obligados a tener esta obra social por la por la provincia o sea por ley estamos obligados a tener la reducción no si quieres te puedes pagar otra pero tampoco no dan los sueldos como para poder hacerlo inclusive nuestra obra social era para otras este mucho mucho mejor y a medida que fue pasando el tiempo se fue deteriorando y bueno las más las administraciones este hicieron que lleguemos hasta este punto yo no te agradezco mucho no por favor muchas gracias charlie un saludo para todos data 7 canal 2 el informativo de la web informándole a la gente de tierra del fuego lo que pasa data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina